Soledades A Lady Marmot Y en cada palabra que no dices Yo te dibujo una pequeña boca abierta Esperaba que fueras tú quien llamara a esta hora Que como el pasado, antes de ti, tras la ventana Se ha vuelto una espera interminable Esperaba que fueras tú Al otro lado en el tiempo y lugar Prestados a la nostalgia Constante, pasajera Singular Imposible Tu mano dudando entre marcar y ya no hablar Tu boca, la que adiviné en un suspiro Un largo silencio sobre silencio Y aunque nos esperamos Sabemos Ignoramos ¿Qué pensamientos ocupan nuestras noches esta noche? ¿Qué sentimientos cubrimos en busca de otro abrigo? El tuyo El mío Ya entregados al recíproco olvido Esperaba Miento Ansiaba Que fueras tú Esta noche ¿Qué pensamientos ocupan nuestras noches? ¿Qué pensamientos ocupan nuestras noches? ¿Qué pensamientos ocupan nuestras noches esta noche?